La mayoría no tiene idea de cuál es el origen del Halloween, lo celebran pero no saben por qué, piensan equivocadamente que su origen es en Estados Unidos, incluso vimos que algunos dicen el día de muertos si lo celebro porque es bueno, pero el Halloween no porque es del diablo, cuando la realidad es que el día de muertos fue un invento que el catolicismo se sacó de la manga para tratar de atraer a quienes celebraban el Halloween, el resultado los dos terminaron totalmente perdidos. Punto número uno, la realidad es que Halloween no es una fiesta inocente que tiene su origen en Estados Unidos con el fin de entretenernos, el origen de Halloween se remonta al año 300 antes de Cristo en el norte de Europa donde una civilización conocida como los celtas y su grupo de sacerdotes conocidos como los ruidas celebraban cada año el 31 de octubre esta fiesta a Samhain, a quien ellos consideraban el dios de la muerte. En esta fiesta ellos ofrecían sacrificios con el fin de apaciguar la ira de Samhain. Punto número dos, los celtas creían que esa noche el mundo físico se unía con el mundo espiritual, el resultado de ello, ellos pensaban que los espíritus malignos podían y tenían el derecho entonces de venir a dañar sus vidas y a sus familias, es por eso que los celtas a través de los druidas ofrecían sacrificios a Samhain, pues pensaban que esto apaciguaría su ira y entonces serían protegidos del daño de los espíritus malignos. Punto número tres, los druidas pasaban casa por casa pidiendo que las familias ofrecieran sacrificio para Samhain. Parte de la ofrenda para el sacrificio incluía un niño o una mujer virgen. Si la familia cooperaba, entonces se le entregaba a la familia una fruta o legumbre con una vela adentro que significaba que habían cooperado y tenían protección. Pero si la familia no cooperaba, entonces marcaban su casa, lo cual supuestamente significaba que los espíritus malignos tendrían el derecho de venir a hacer el daño que quisieran. Es aquí donde se origina la famosa tradición de dulce o travesura. Ahora te pregunto, ¿todavía quieres tu calaverita? Y continuamos con el punto número cuatro. La noche del 31 de octubre, los celtas se vestían o se disfrazaban con pieles de animales. Ellos creían que esto haría que los espíritus malignos les confundieran y entonces no les harían daño. De aquí viene la famosa tradición de disfrazarse cada noche de Halloween. Y como dato curioso, la palabra Halloween viene de All Hallowed Even, que significa la víspera de todos los santos. Tiempo después, mediante una contracción en inglés, terminó quedando simplemente como Halloween. Y para concluir, punto número cinco. Actualmente, todavía existen en diferentes partes del mundo pequeños grupos de druidas y grandes grupos de satanistas que siguen cada año el 31 de octubre ofreciendo sacrificios humanos y animales a Satanás. Antón Lavey, padre y fundador del satanismo y la Biblia satánica, afirman que este día, el 31 de octubre, es un día de victoria para Satanás. Y después de haber escuchado estos cinco puntos, tú te has dado cuenta que Halloween no es una fiesta inocente con el propósito de divertirnos. Halloween tiene un origen demoníaco y actualmente sigue teniendo actividad demoníaca. De modo que, cuando tú participas en Halloween, de cualquier forma, estás al mismo tiempo participando en una fiesta satánica. Y cuando tus hijos participan de cualquier forma en Halloween, les estás enseñando desde pequeños que hay brujos, brujas, demonios, monstruos, fantasmas que no son tan malos. Y es por eso que desde pequeños o después, en edad adulta, ellos tienen terror nocturno, ellos tienen miedo, algunas personas incluso escuchan voces, se les mueven cosas. Pues a través de fiestas como Halloween, abrimos puertas en nuestras vidas para la actividad demoníaca. Y es por eso que la Biblia dice en Efesios, no participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque así como existe un bien, también existe un mal.